Queridos, casi comienza Porque Soy Mujer y en este penúltimo día del año aprenderemos a pedir al universo y a hacer nuestra lista de propósitos. Hacer los propósitos y también las metas que nos van a llevar a alcanzar los resultados que deseamos, ese deseo profundo de lograr eso que siempre hemos querido en nuestra vida y para este 2022. Eso, me encanta, así que ya lo saben los mejores temas de siempre primero, aquí en Porque Soy Mujer, después, en cualquier momento. Queridos, casi comienza Porque Soy Mujer y en esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo que podemos mejorar de nuestra imagen para el fin de año y para el 2022. Y vamos a hablar de las tendencias, así que no se lo pierdan. No se lo vayan a perder porque sobre todo hay que seguir el ejemplo de mi abuela que decía de la moda, lo que te acomoda. Así que ya lo saben los mejores temas de siempre primero, aquí en Porque Soy Mujer, después, en cualquier parte.